Tu cielo está negro y vive su cielo, mami No olvides el dolor que te dio un nuevo amor Vente conmigo hacia donde no castigues más tu corazón Báilame, vamos al amanecer no bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de reggaeton Bailemos reggaeton de lao, wa lao, de lao, wa lao Bailemos reggaeton de lao, wa lao, de lao, wa lao Bailemos reggaeton de lao, wa lao, de lao, wa lao Bailemos reggaeton de lao, wa lao, de lao, wa lao Bailemos reggaeton de lao, wa lao, bailemos reggaeton de lao Por ayuda de mi mente se causa locura Y es cuando la cosa se pone madura No intentes ni pienses que eres de duda Vámonos a hacer travesuras Vamos a querer por el caliente Vamos a prenderlo en falla Después tiramos bolita de humo como niña guaya 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 pasaste la raya Después que me mueven no va a querer que me vaya Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tu cari Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tu cari Báilame, vamos amaneciendo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Yo sé que yo te vuelvo loca si te toco Yo sé que tú me vuelves loco si me tocas Tú eres la única mami que me rompe el coco Dame un beso de tu boca Y luego báilame, báilame Tú eres la única que me vuelve loco Y yo no quiero estar con otra solo tú Me gustas solo tú Ven mami, báilame Báilame, vamos amaneciendo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, 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 báilame Báilame, 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 báilame Gracias.